Isabel Pichek abandonó Hungría a los 30 años. A los 40 pintó su primer gran mural en el Vaticano. Ahora es una de las artistas más famosas de Estados Unidos. También ha investigado la sábana como una posible falsificación. En este caso tenemos detrás un genio misterioso, un artista. Yo pienso que ya que fue un artista el supuesto autor de esta obra, debe ser otro artista. El que trate de aclarar si es posible o no crear artificialmente la sábana santa de Turín. En la historia del arte nadie ha pintado sin realizar un boceto. Pero la sábana de Turín no tiene boceto. Esta es la primera gran sorpresa que nos produce la teoría de que estamos ante una falsificación. La segunda gran sorpresa que surge cuando se acepta la teoría de que la sábana santa de Turín es una pintura, surge del cuerpo de Cristo que aparece en la sábana. Hay un fuerte efecto de perspectiva, que en arte llamamos el escorzo. Escorzar quiere decir poner el cuerpo humano o un objeto entre unas intrincadas líneas geométricas de perspectiva. Parece que el cuerpo descansa plano, con las manos cubriendo pudorosamente los genitales, pero para eso los brazos tendrían que ser demasiado largos. El cuerpo, como se ve en la sábana, parece ya ser estirado. En realidad está combado, como en la muerte en la cruz. Solo así podrían las manos cubrir los genitales. Lo que lo presenta plano es la perspectiva, pero los artistas del año 1300 no tenían ni idea de la perspectiva. Tampoco poseían nociones de medicina, ni de la dinámica de las heridas tal como estas aparecen reflejadas en la sábana. Marcas de la corona de espinas. Hay marcas de abrasión en la parte izquierda de la frente, donde se pueden ver las supuestas manchas de sangre. Si se invierte, se vería que van en línea, porque corren hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Esta distribución se debe al movimiento de los brazos, cuando la sangre estaba fluyendo. Son detalles precisos de una muerte terrible. ¿Podría haberlas recreado con esta precisión un falsificador medieval? Ciertamente no. Entonces, como hoy, Cristo fue invariablemente representado en la cruz con las manos clamadas. Solo en nuestros días hemos conocido los detalles de una crucifixión, como las que practicaban los romanos. Las manos no pueden soportar el peso de un cuerpo. La crucifixión se hacía clavando las muñecas, tocando un nervio que afecta al pulgar. El resultado de dañar ese nervio con el clavo haría que el pulgar se contrajera así, tal como lo vemos en la sábana. ¿Podría alguien en la Edad Media conocer todos esos detalles? Si miramos la parte posterior de la sábana, veremos que hay marcas. Aquí. Las marcas de la flagra. Causadas por la flagra romana. Allí. Y allí. Cuando una persona era llevada a la crucifixión, tendría que caminar cargando el madero de la cruz entre los brazos. Si eran diésteros, irían por aquí. Y si les empujo para hacerlos trastabillar, caerían sobre la rodilla izquierda y sobre el lado izquierdo de la frente, en esa posición. Y si volvemos a las fotografías de la imagen, veremos que hay una abrasión en la rodilla izquierda, la abrasión de la frente y el ángulo de las abrasiones del raspado en la espalda. La sábana de Turín introduce una forma de pensar totalmente distinta, que ningún artista jamás podría alcanzar. Es completamente ajena al arte. No tiene nada que ver con la historia del arte. La imagen de la sábana es tridimensional. Una imagen que emplea un concepto del espacio que ningún artista dominaba en la Edad Media y que ni siquiera dominamos bien actualmente. Este efecto solo se puede lograr hoy con el uso de una computadora, pero en el año 1350 no había computadoras en el pueblecito francés de Lirey. Lirey, Francia, una modesta iglesia y un puñado de casas, muchas de ellas desiertas. Crucé este puente por primera vez hace unos cinco años y ahora está más ruinoso que entonces. Pero a mi espalda hubo una casa fortificada o castillo que pertenecía al caballero local Jeffrey de Charny. Vivió en torno al 1350 y de pronto apareció como el primer propietario conocido de la más enigmática de todas las reliquias. Si a de Charny se le ocurrió la falsificación, esta tuvo que ser la obra de un genio sin parangón en la historia. No se ha encontrado pintura ni descubierto la forma en que se conservó la imagen. Experimentos modernos, realizados con cuerpos untados con sudor y sangre, solo produjeron manchas y borrones. Hay tantas falsificaciones medievales, pero ¿podría este caballero haber accedido a tantos conocimientos secretos y tan avanzados que solo hoy estamos empezando a entenderlos correctamente? ¿Conseguir la tercera dimensión, el negativo oculto? Porque debería haber tenido todos esos conocimientos. Pero ¿para qué tomarse tanto trabajo? Estamos hablando de una época en la que podías coger un viejo trozo de hueso, decir que era el dedo de Juan el Bautista y ya tenías una reliquia. La sábana es demasiado compleja para explicarla como creación de una falsa reliquia y para que el enigma sea todavía mayor tenemos esta tela.